22 minutos pasaron de las 3 de la tarde y nosotros seguimos aquí en Carentes de Miércoles. Muy bien, y me estoy viendo en la pantalla, estamos transmitiendo por Facebook, ¿no? Exacto. Por el vivo de Facebook. Radio Municipal FB. Radio Municipal FB, le mando saludos a Sebastián Príncipe, que nos está mirando por ahí, me han dado una fotito recién, y parezco más grande, ¿viste? Son tres cámaras, y ustedes dos quedaron ahí como los dos alumnos de primera fila. Claro, exacto. Los alumnos aplicados. Ella vendría a ser la buena alumna y yo el rebelde. El que se copia, el que se copia. Bueno, estamos con Diego Crescimbeni, ¿a ti, Javier, tu apellido? Más o menos, sí, Crescimbeni. Crescimbeni, que según reza su currículum, ¿no? Diseñador gráfico solidario. Sí, así me bautizó la tele, ya hace 6 años, Canal 13. Bueno, bienvenido primero. Bueno, muchas gracias, la verdad que me encanta, me encanta venir a este lugar. De hecho, aproveché y hice un poquito la gracia. ¿Cuál es la gracia? Hace 6 años vi una señora enfrente de mi casa que quiso parar el colectivo en un lugar que no paraba, y claramente el colectivo no paró, ¿no? O sea, hay veces que no frena en la parada, en los lugares que no, no va a frenar. Me acerco y le digo, la parada es en la esquina, y me dijo, ay, pero no había cartelito. No había cartelito. Y como soy diseñador gráfico, ni lo pensé, ¿viste? En mi vida soy como primero disparo, después apunto. Dije, lo hago. Y dibujé con el estilo fileteado porteño, mandé a hacer unos vinilos resistentes al agua, y pegué 20 paradas por las calles de Olivo, en ese momento vivía en Olivo. Y dije, bueno, muestro el problema, solución, un vidito en Facebook. Lo volvés, ¿viste? Mostraba el caño, el poste, o la parada sin el número, como yo lo dibujaba, lo hice, después lo pegaba, y lo subo en Facebook, que en ese momento se usaba esa red social, y a los 10 minutos me llaman de Canal 13, que me quieren hacer una nota, toda acelerada, la productora, y bueno, pensé que era una joda de una amiga, ¿viste? Y no, y no. Y ahí al toque pasa, a la media hora pasa la camionetita de Canal 13, me lleva al lugar, y me hace una nota, y me llama Telefe, y Canal 9, y América, y salí en tres días, salí en todos los medios, y se hizo muy masivo esto, ¿no? Lo cual, eso hizo que llegue a los políticos, a las empresas de Bondi, a los choferes de Bondi, y sin darme, yo no había preparado nada. Yo solamente hice eso, no tenía... Te salió. Me salió. Eso no salió. Y yo no tenía ningún Facebook, no tenía nada. En dos días se vio dos millones de veces ese video. Si yo hubiese pensado algo, si hubiese querido ganar un mango, hubiese tenido una estrategia, pero nunca pensé que iba. Se me fue de las manos, ¿viste? Me llamaron de Naciones Unidas, de la sucursal de Australia, un francés, me llamaron de rey italiana. No, no, era el sonado del libro. Pero te salieron solamente para que cuentes, o te propones alguna propuesta de algo más. De todo tuve. Desde ahí, ya mi vida siempre, soy un agradecido, se transformó siempre como una película, no siempre hay un capítulo que me pasa raro. ¿Es con esto? Se fue al carajo todo, y me senté cara a cara con el de Vicente López, que era Jorge Macri, y me propuso, él me armó un Facebook en vivo, y me dijo, che, es increíble lo que haces, queremos armar un equipo, que vos lo lideres para solucionar el problema de raíz, porque es un problema, ya con seis años de experiencia, es una realidad más que un problema, que no hay paradas de colectivo en la mayor... Hay municipios que sí, pero la mayoría no. Y lo dijo en Facebook, se llenó la boca de palabras, ¿viste? Y dijo, no, tu mamá fue maestra mía del jardín. Y bueno. Bueno, espelé el llamado, espelé el llamado, nunca se armó, lo llamé, lo llamé, y después me terminó diciendo que el festival de las hamburguesas en Vicente López daba más votos que la parada de Bondi, entonces le agradecí la sinceridad, y dije, por la política no es, y ahí empecé a hablar con las empresas de Bondi, y los choferes me idolatraron, me invitan a... Y ahí cada cosa, son todos mundos que yo no sabía, que no conocía, y me invitan a eventos de colectivos, que son eventos de playones gigantes, con un montón de colectivos, el día primero que fui, me presentan con los choferes, este es pa'l fondo, el que hace las paradas, y ya había llegado a una calcomanía con los números, y me alzaron, gritando, me idolatran, ¿viste? de hecho, justo me subí al de más amigo que tengo, el Raymond, que es el 59, el interno 45, el 59 es el verde, el verde, el que termina atrás de la cancha de Huracán, exactamente, el barraco, si no me equivoco, sí, sí, ahí arranca todo, ahí en el 59, y este es un personaje que no sabés lo que es, yo cuando entro al bondi le digo, choferes, y le digo, pasajeros, van con el mejor chofer del país, porque es un, ¿viste? esos caballeros, ¿viste? que te saludan, que te hacen hacer reír, un maestro, y el día, en la cuarentena ese, me llevó en el 59, locro, o sea, se desvió una cuadra, con el 59, me llevó locro, empanadas, y la camiseta, la camisa del 59, con la corbata, de regalo. ¿Sabés que recién dijiste, por el lado de la política no es? Sí que es, ¿cómo que no es? Que quizás no hayas encontrado eco, en alguien al que no le interesó, No, porque después fui también, estuve también con los de Pilar, con el gobierno nacional, estuve con los de Buenos Aires, estuve con todos, sí, y evidentemente, como es un, aprendí esto, en realidad, la movida es mucho más linda, que esto, porque se transformó esto, de seres humanos, que se contagiaron de cosas, yo, es mi deducción, que como es 50 y 50 la ley, es decir, el 50 es del, del transporte, y la responsabilidad, de que estén las paradas, y el 50 de, del municipio, del cargo, viste, cada uno dice, yo ya puse las mías, no, y va el gobierno, o van los de la línea, y dicen, yo ya pegué las mías, que también son como la misma calidad, que las mías, si alguien las saca, las saca, viste, son de vinilo, autodesigo, entonces, es verdad, y igual, a ver, es un debate el que me pone ese, porque político es todo, es lo que justo recién hablaba de Chiquito Romero, todo es político, todo es política, ¿no? Sí, pero digo, yo lo que hablaba era más de, digo, ah, bueno, toqué esa puerta, y no fue, dije, bueno, voy por el otro lado, y así fue, porque a raíz de que se hizo tan masivo, TDX, viste, que son unas charlas motivadas, bueno, me convocó y terminé dando una charla contando, porque me pasa, viste, desde lo más chiquitito, que es, che, flaco, gracias por, estaba buscando la parada, y la encontré gracias a tu cartelito, hasta Coca-Cola me llevó a Rusia, me invitó por esto, o sea, de agradecer, y te dijeron, bueno, por ahí le servía a ellos, no sé qué, pero, pero en forma de premio, me llevan al Mundial de Rusia, todo pago, porque tenía la movida de pegar paradas, viste, ya pegué más de 6.000, y se fue generando todas estas cosas lindas. ¿En Rusia hiciste lo mismo? En Rusia llevé, pero no, en Rusia las paradas tienen, no solo que están perfectas, sino que también, cuando te sentás, te dicen, ¿a cuánto falta que venga? ¿Cuál es el que viene? ¿Cuánta gente es la que? Increíble. Es todo tremendo, porque yo también estuve en Rusia, yo estuve en el Mundial también, al menos yo vos insano, porque yo soy alcohólico, vos fuiste por una gaseosa, bueno, yo soy gordo, pero, estuviste en los subterts, recorriste los subterts. Sí, sí, todo, no, tremendo. Los subterts, les contamos rapidito, yo sí lo conté alguna vez, son museos las estaciones de subterts, tienen esculturas, monumentos, yo saqué fotos. ¿Son tecinos? Se me fue la piel, se me fue la piel de racina. Ahí, viste, ahí vos entrás y ves unas cosas impresionantes, una estación de subterts. Los techos, y aparte que tenés que meterte cinco pisos para abajo, son escaleras mecánicas. Yo tengo filmado, no recuerdo ahora si fueron, no me acuerdo cuántos minutos, yo desde que subí a la escalera mecánica, me puse a filmar hasta que llegué arriba. ¿Ese es el estadio Moscú, el principal estadio Moscú, que tiene la parada del subterts, que salís directamente? Sí, ese está, pero igual él habla del subterts en general. Pero yo hablo de en general, en general son subterts que tienen, agüero, ¿viste? Claro, tiene, son circulares, y además tienen como rayos, ¿no? Entonces, es todo, es todo bajo tierra, y lo que pasaba, pasó a mí en Moscú, San Peterbús, San Peterbús, es una locura, es una maqueta, es una locura, es una locura, que en Moscú vos salís, me fuiste al subte, 15 minutos para donde fuera, y saliste y estás en plena guerra fría, es otro mundo, es otra época, ¿viste? Los edificios cuadrados, autos, los Lada, cuadradictos, falta la gente 86 y Siegfried, ¿viste? Sí, sí, no, que es así, tal cual. Es un mundo, pero bueno, volvamos de Rusia, es que somos gente internacional, claro, no sé si también, disculpame, y ahora a Qatar, y justo hablé con una persona que va a ser un crucero, que no puedo hablar mucho, me dijo, pero que me quiere ahí adentro, y dije, bueno, yo estaba en la mesa, siempre pregunta para qué, por favor, ¿viste? Por la duda, ¿no? Me tuve que reprimir por el chiste que no va, pero no, ojalá que salga, y si no sale, o sea, yo ya me llevaron al de Brasil y al de Rusia, ¿viste? Tengo suerte. Bueno, entonces volviendo a eso, hice política a mi manera, ¿no? Viste, con estas acciones buenas, TEDx, hice la charla, se hizo más masivo, terminé siendo, di la charla, y a los años siguientes soy curador, o sea, que miro las otras charlas, y voy diciendo, viste, porque tiene todo, te explican, tiene todo una línea conceptual, entonces vos tenés que aprender. Después, las empresas empezaron a contactarme para dar charlas de diseño con impacto ambiental o social, que es básicamente lo que yo hacía. Una metodología de Barcelona, tipo una universidad que también habla de diseño con impacto social y ambiental, me contrató de profe, y yo empecé, era la cabeza acá en Buenos Aires, de eso, ¿viste? Y en realidad, esa metodología cumplía exactamente con lo que yo ya había hecho, o mi acción cumplía con la metodología, viste, era lo mismo. Y bueno, entonces, cada paso que daba era una película nueva, y todo, viste, todo por pegar un, nunca perdí la conciencia de eso, ¿no? Por pegar un vinilo en un poste, viste. Diego, vamos a hacer una tandita, vamos a escuchar un poquito de música, y seguimos charlando con vos, porque está bueno, está interesante, se nos va a ir el programa al demonio, seguramente, pero bueno, no importa, nos va a quedar corto, después nos das tus redes sociales y demás, pero dos minutitos, ya seguimos más en carente desde miércoles, dale. 87.9, Radio Municipal, FB. TV Gelderland 2021. ¡Gracias por ver el video! Para la educación para perros y gatos, realizaremos consultas clínicas de baja complejidad, castraciones, desparasitaciones, exámenes clínicos y atención a personas por mordeduras. Podés solicitar turno por el chat online o llamando al 0800-999-1234, opción 2. Recordá que es indispensable concurrir con DNI acreditando domicilio en Florencio Varela. Conocé más en varela.gov.ar barra mascotas. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Obra Touring Club. Avanzamos con obras estratégicas. Seguimos construyendo el nuevo paso bajo nivel en Camino Touring Club y las vías del ferrocarril General Roca para descongestionar el tránsito y conectar Bosques Norte y Presidente Avellaneda. Conocé más en varela.gov.ar barra obras. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Intendente Andrés Watson. Queridos vecinos y vecinas, continuamos ensanchando y repavimentando la ruta provincial número 53 para mejorar la conectividad y la seguridad vial en 90 cuadras, incluyendo dos carriles centrales con separador. Asimismo, estamos realizando tareas complementarias en caminos colectores, como trabajos de desagües pluviales, semaforización, señalización horizontal y vertical y construcción de refugios peatonales y dársenos. Esta obra pública contribuye tanto a la seguridad como al ordenamiento vial en uno de los accesos principales al distrito, ya que conecta al sur con la localidad de La Plata y con la ruta provincial número 6. En este sentido, beneficia a los barrios de Los Tronquitos, la FIAT, San Francisco Oeste, San Francisco Oeste, Villa Brown Rural, El Alpino, La Capilla y Villa San Luis. Estamos trabajando sin descanso, con el mismo compromiso de siempre, construir la ciudad que todas las y los varelencias merecemos. Obras que transforman. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Ya alcanzamos el 100% de iluminación LED. Nosotros seguimos aquí en Carentes de Miércoles. Bueno, y seguimos hablando de filetes, ¿no? De fileteado, no del filet de merluza, ¿no? Del fileteado, del fileteado. Qué colectivo del bien, me encantaría que en la parada esté lo que pasa en Rusia. Acá 34. Que me diga, por favor. Es socialista del 34. Soy socialista del 34. Tus redes son arroba pa'l fondo. Sí, es arroba pa'l fondo, la personal para que te vamos a ver. Arroba pa'l fondo, que es donde hago esto, y después creció. No solo desde colectivos, hay acciones para pibes de acá de Don Orione, que juntamos ropita de fútbol. Escuchame, vos sabés que en uno de los partidos, no sé si no fue el último partido de Lisandro López, creo que fue el último, alguno de los últimos, en la cancha apareció, aparecieron cientos, cientos, miles de personas con papelitos así, ¿no? Así levantando, con un logo, porque es un logo, un diseño, donde estaba el número 15, que es el número que usaba Lisandro, y el gesto que hace él con el dedo así en la cabeza. ¿Qué tenés que ver con eso vos? Fue el partido que salió campeón Racing en 2019. Ah, ¿ese partido fue? Sí, fue partido que, un partido antes se me pone la piel de Racing, mal. Esa fue la emoción más linda de mi vida. Defensa y justicia, el último partido. Pero arranca todo contra Tigre, porque nosotros jugábamos contra Tigre. Racing sale campeón contra Tigre. Sí, teníamos que empatar para salir campeón. Dos días antes de eso, un amigo que ya me había pedido un tatuaje, yo le diseñé el tatuaje, y no se lo hizo, me dice, de manera graciosa, che, me quiero hacer un tatuaje si sale campeón Racing del licha, algo del licha. Yo sé que me equivoqué y pagué, pero los diseños del poni no se manchan, y así. Y yo le dije, bueno, te hago algo. Y lo hice así, no, viste, fue 15, ah, le digo, te hago una cara del licha, querés, con algo. No, no, mi mujer no me deja, me dijo, ah, bueno. ¿Qué clase de licha? No, no, aparte le dije, te vas a separar, te vas a separar, no te quiero espoilear la vida, pero te vas a separar tarde o temprano. No, pero no seas así, contra mí. No, pero bueno, pero la estadística da eso. Bueno, la cosa es que le terminé haciendo un 15, como explicó muy bien el flaco, y con el dedito en el, el dedito que le daba en la 100, le daba en el 1, y cuando levantaba la mano, en la del 5, ¿no? Se lo mando, y me voy, y a la noche, ese mismo día, me dice, o a la noche, el siguiente, o no importa, me llega un mensaje, me dice, che, me mandé una cagada, y yo por adentro dije, este le pidió a otro diseñador, y se está tatuando, o sea, y me dice, no, lo subí en Twitter, porque preguntaron desde un programa, hay un partidario de Racing, ¿qué harías? Si Racing sale campeón, y dije, me hago el tatuaje. Este tatuaje. El que me diseñó mi amigo, y explotó, y ahí me meto, en Twitter, y otra vez, era como Forrest Gump, ¿viste qué había pasado con lo colectivo? Aparte, por algo espontáneo, serio. Claro, súper, este duró 3 minutos míos de diseño, y dice, tac, tac, ¿qué hago? Tac, tac, ¿hago esto? Y se lo pasé, y todo el mundo, che, me lo quiero tatuar, me lo quiero tatuar, me lo quiero tatuar, y yo me fui al, viste, ya cuando pones algo en internet, todos mis amigos me preguntaban, che, pero no lo vas a registrar, no lo vas a registrar, cuando me sale el registro, ya es de té, ya no se retiró de la vida, y bueno, Racing sale, voy infiltrado a Tigre, sale campeón, una tremenda alegría, vamos al obelisco, y cuando llega el domingo siguiente, que es contra Defensa y Justicia, aparte, justo se hacían las elecciones, llegamos con la familia, llegamos, aparte es mi momento familiar, llegamos a las 10 de la mañana, fuimos a votar, después, y ya cuando llegábamos al estadio, se empezaba a ver unas hojitas, como él dijo, de A4, con el logo ese, yo sabía que me habían dicho que iba a pasar, pero hasta ganó verlo, y yo ya dejé de ver, aparte había venido mi sobrino, que es la persona que más quiero de España, ya había dejado de sentir Racing campeón, yo ya quería salir, chocan, quería ver eso, y todo el mundo repartiendo, mi hermano abogado, loco, diciendo, es él, lo hizo él, y yo no, Pablo, ya está, tranquilo, ya es de lincha de raza, ya está, no sé qué, bueno, entramos a la cancha a las 12, era a las 6 de la tarde, creo, a las 7 de la tarde, y todo el mundo decía que el minuto 15 íbamos a hacer un homenaje a Licha, y yo estaba enseguecido en eso, y cuando hacen la cuenta regresiva, claro, el minuto 14, 50 segundos, 10, 9, 8, 7, de hecho en el cartel, claro, aparece, iba poniendo, y de repente, bueno, saca una bandera, y toda la gente, nunca tuve tanta piel de Racing, levantamos, y yo estoy, encima justo hice un video, porque mi sobrina, de casualidad, me empezó a filmar, y yo estaba así, y yo me acordaba que estaba temblando, y veía que todos los papelitos que salían, y era un diseño, hacer un diseño, para los que son diseñadores lo entienden, pero los que no, no es que es como tener un hijo, pero bueno, justo sumarle que es la pasión que yo tengo, sumarle que estaba toda mi familia, sumarle que salimos campeones, que justo era el lobito del goleador, del capitán, del ídolo, y sumarle después que fue el último que vi con mi viejo, porque palmó después de eso, o sea, todo tiene como una película de emoción, todo cierra, todo cierra, y parece una película, otra más de mi vida, y estoy así, y al segundo cinco me quiebro, pero nunca lloré tanto en mi vida, fue una emoción, y toda mi familia, cabra, Lisandro te conoce, te conoció, sabe, por pal fondo, por lo de los colectivos que acabo de contar, una seguidora me dice, che, mi marido trabaja, es socio de Lisandro en su trabajo, claro, de laburo, y le digo, uy, qué bueno, lo pude ir a conocer, no sé qué, y me dice, es muy tímido, muy poco cholulo, pero le dije, no sé, dame algo, y le regalé una gorra, y le tuve que hacer gorra a ella, luego trató todo para que pase, y cuando le llega a él, me hizo un videíto, y después yo edito todo esto, y pongo, gracias Pony, está él dicha, y gracias Pony por el gorro, el logo, está buenísimo, y bueno, después cierra, che, nunca había registrado este diseño, pero todo lo que me pasó, nadie lo puede pagar con nada. Claro, pero no lo llegaste a conocer él. No, no, me encantaría, es un sueño, pero no, cara a cara no. Yo acá prometí un kilo de helado hace un tiempo, todavía no cumplí, pero dejáme ver qué podemos hacer. Ahora la excusa es que se hace. Ahora está en Junín, no está... Para mí la clave es, te vas a la salida del entrenamiento de Junín, le decís, me hace eso. No, en el hotel, a veces te quiero averiguar dónde es el hotel de... Claro, de Sarmiento. No, no, acá, cuando viene acá. Cuando viene a jugar acá, donde concentra. Sí, aunque sea darle la mano, ¿viste? Además, me contacté con el gerente de marketing, que justo habíamos mencionado, y me dijo, y me ningunió, ¿viste? Con, no, esto lo hace cualquiera, o no sé qué, no, es imposible, ¿viste? Como, ¿quién te pensás que sos? Le dijo a un amigo en común, entonces dije, bueno, acá no voy a tocar. No sé cómo viene el fixture, no sé si... Ya jugó a Junín, fui a Junín. Se jugó allá, o sea que habría que esperar una... O no, a ver, yo conozco... Bueno, no importa, vos dejáme que de alguna manera... Vemos porque hay gente conocida que quizás interceda ahí y lo hacemos. Estoy pensando, ¿no? Este viernes es un dato, juega Sarmiento contra Huracán. Acá, acá. Es el día, ¿sabés cuál es el otro? Bueno, después si querés lo reclamo. No, pero dejáme... No, estamos muy sobre la hora. Vos sabés que mi agenda no se maneja. Se maneja. Es la que se puede. Todo complicado. Me presionás al aire. Yo tiro un dato nomás, yo doy información. Bueno, muy bien. Estoy pensando... A ver, quiero pensar como con la cabeza de un diseñador. Quiero pensar porque digo, uno ve cuando ya hay algo hecho, y vos decís, che, qué bueno. Pero nunca te pones a pensar, ¿por dónde arrancás? ¿En qué te fijás? Yo te desafío en algo. A ver, rápido. Si vos tuvieras que hacer algo... No sé si me viste jugar a mí. Sí, no, bueno, tengo una gran anécdota. Porque mis hermanos son mucho más grandes. ¡Ay! Yo te voy a hacer contarla. Antes de contarla, ya termina el programa, ya nos vamos. Gracias. Digo, yo te digo, hacerme un logo que tenga que ver con mi manera de jugar. ¿Qué se te ocurre? ¿Por dónde arrancarías? ¿Por dónde irías? El diseño, primero. Igual yo ya con la experiencia que tengo, ya se me van cayendo. Vos dijiste eso y yo ya el cerebro se me van cayendo. ¿Cómo arrancás el laburo? Pero por eso, no es que es una musa inspiradora que vos estás así en el... Como fumado, todo el mundo dice, no, son todos fumateados, ¿viste? No, no. ¿Ah, no? No, no. Por ahí sí, pero no tiene nada que ver. No, porque me haces el perfil. No hay una estructura de laburo. No, sí, sí, a eso iba. Vos, para que sea el mejor el resultado gráfico que uno ve, tiene que haber todo un... Esta es justo esta metodología que había hablado hace unos minutos de Barcelona. Vos primero analizás la situación. Entonces vos, Hugo de la Madrid, ¿cuál es tu apodo? Características. Claro, todas las características, ¿qué sos? Y vos sos una persona, pero en las marcas lo mismo. La marca tiene un nombre, cuándo nació, qué es lo más importante, qué es lo que quiere comunicar. Entonces si vos decís, yo quiero comunicar que era un jugador súper elegante, tipo Messi, bueno, entonces vas pensando tipografías. Es un cajón de esas características. Claro, pensar tipografías, colores para ese lado. No, yo quiero ser uno como fui yo, súper hacha, firme. Bueno, ahí ya es distinto todo. Cambia hasta los remates de la tipografía para poder llegar a eso, hasta los colores. Viste, porque lo tuyo es más relacionado con, por más que sea independiente, pero si hablamos, si no es fútbol, rojo y negro, amarillo y negro, como que es mucho más, viste, peligroso, tal, si vos vas a lo más... No son, no serían colores amigables, digamos. No, claro, el rojo y negro es la bandera de peligro, amarillo y negro es la bandera de precaución, o los insecticidas son amarillo y negro, entonces como que ahí ya vas llevando. Si es otra cosa, o quiero que comuniques mí el pelo que tenía, la chapa que tenía. Entonces vas por ese lado y la imagen va por ese lado. Mientras más datos tenga, que eso se llama un brief, que es un brief que es como un manual de un montón de características que la empresa generalmente te dice. Te dice, yo quiero apuntar a este público, que no solo a ese público, sino porque cada vez está más segmentada la publicidad, es quiero que tenga esa actitud de consumo y esa actitud de compra. Entonces vos tenés que, porque si compramos el mismo desodorante vos y yo, va a ser distinto, porque somos dos personas distintas, dos edades diferentes. Sí, yo soy rubio, vos soy morocho y así. Entonces, pero como yo ya te conozco, te sigo de Twitter, de los tuiteros primeros que, o sea, sé cómo comunicás, sé cómo jugabas, de hecho con mi hermano. O sea, cuando vos más características tenés de la marca o de la persona o de lo que querés hacer, a vos de alguna manera se te abre el abanico de idea. Ahí se te empiezan a crear las ideas. Lo de Lisandro fue, eso sí fue como, es por tanto laburo que ya, viste, la experiencia se te van saliendo más fáciles y va, y bueno, Lisandro hace esto, festeja de esta manera, el 15 es el número que a él le gusta. Ya está, claro. No podía hacerle nada relacionado con la cara, ni con, porque no la dejaba la mujer. Ahí tenés límites. No, vos no podés usar rojo, viste, son límites que decís, ah, no, entonces rojo lo sacamos. Claro. Entonces, mientras, y te prometo que te hago un loguito. Eso ya me comprometo. Porque un día me hicieron una, no sé quién fue, no sé quién fue, una camiseta de racing, me hacen, y en el medio, no como escudo, sino que tenía dos piernitas quebradas. ¡Ay, no! Dos huesitos, claro, por esto, digo, por la característica. Ese ejemplo es muy bueno, porque vos pones eso, y ahí no es tan contundente, porque vos, o sea, yo no te conozco, y digo, ah, este tiene piernitas flojas. Claro. No, porque vos no la rompís, o sea, si vos lo que mostrás son las piernitas rotas, es que vos tenés piernitas rotas. Claro. Vos tenés, o tiene que estar, yo cuando pensé, porque hubo partidos que vos usabas la 7, pensaba, cuando vos empezaste con esta trivia, me imaginaba una hacha en forma de 7. Y ahí sí me imagino, claro, este no jode, o sea, si tenés que pasarlo, te va a pegar con una hacha. ¿Y te resulta difícil o no? ¿Lo disfrutás? Lo disfruto mucho. Yo disfruto, eso es lo que, es más, viste. O algo que digas, ¿sabés qué? A ver, paro, por acá lo disfrutamos. Algo que te hayan encargado y que te haya costado mucho. Sí. Que no, sí, sí, sí. Y la marca no es lo que quiere, no le cierro la marca o aquí me lo encargó. Es, yo creo que después con la experiencia, porque a tu primera pregunta sí, disfruto un montón y como es un servicio, o sea, yo, es horas hombre y yo, viste, ya estoy un poco más grande, quiero delegar, pero me encanta y disfruto tanto diseñar que agarro, viste, las marcas, los packaging, todos los laburos, que por suerte laburo mucho. Lo agarro y nunca me genera una dificultad. Cuando me genera dificultad es cuando el tipo de diseño, yo me dedico a marcas y a packaging, lo que más me gusta o ilustración o bueno, o este tipo de cosas. Pero cuando tengo que diseñar un catálogo o un folleto o una página web que me piden, yo obvio que al ser diseñador, por más que no me especialice, puedo hacerlo porque la noción y la experiencia ya en la carrera y en todos los cursos y máster que hice, te hacen diseñar todo. Pero cuando es un folleto, puedo tardar, viste, voy y de repente aparece mi sobrino que hace unos videos inspiracionales, che, me haces un logo corto con eso, y que no me va a dar guita lo otro, pero ahí me cuesta, pero tengo mis técnicas, viste, bueno, me digo, estás laburando lo que querés, lo que te gusta, así que dale para adelante, y te digo, oye, me voy automotivando. Este auto, claro, claro, digo, o sea, no estoy laburando de una cosa que no, no estoy atrás de una computadora viendo leyes, estoy viendo lo que me gusta. Bueno, y a ver, porque ya se nos va en pocos minutitos el programa, no sé si preguntar de la anécdota esa, sí o no. Sí, sí, porque es... No me comprometen nada, no... No, 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 describe exactamente, yo era muy chiquito, y Juan, viste, 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 viste que hijo de puta, viste, 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 viste. Viste, qué hijo de son todos... Yo era chiquito y te veía ya... No, no, pero no tanto, y nosotros jugábamos siempre en el living de casa con mi hermano, mi hermano me lleva 10 años, ¿no? 9 años, y siempre jugábamos a la pelota, obvio que siempre ganaba él, ¿no? Porque si yo llegaba a hacerle un gol, era fuerza y listo, me ganaba, no... Sí, el gran me gana. Claro, gran, sí, viste, yo festejaba los goles, no sé qué, y aparte yo era medio su bufón, viste, yo era siempre... El sparring. claro, yo siempre lo hacía reír a él y si no lo hacía me cagaba a piña era un régimen no había muchas opciones estamos hablando del abogado no, 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 de otro vende anteojos parece que está preso no podemos dar mucha declaración el abogado no pudo sacarlo imaginate y me decía dos palabras clave y decía, la Madrid o Vallejo y cuando me decía eso, yo tenía que ir directo a él a sacarle a Vallejo Vallejo era todavía más Vallejo no tenía sentimiento bueno, pará y otro dato de color creo que no llegaste a jugar con él mi apodo Pony es por el Cabezón Allegue me empezaron haciendo bullying porque me decían, vos sos el Pony mis amigos me decían Pony, Pony, Pony como chiste, me enojaba al principio y después terminó siendo una marca registrada Cabezón Allegue para quienes no conocen cuando uno dice Cabezón era cabezón era un cabezón raro sí, sí, era todo raro un físico raro una cabeza rara un brazo corto en un lugar que medio que no iba la cabeza los bracitos medio cortitos creo que le hacían Homero sí, le hacían de todo le hacían de todo bueno, y en el momento le hacían Pony y por eso el Pony Allegue quedó pero así todo hizo un gol independiente de cabeza en cancha independiente de cabeza porque aparte era petiso así una cosa rarísima aparte era petiso un pibe bárbaro sí la puta que lo parió que me lo cruzó cada tanto muy simpático ah, son pibes bárbaro vivía muy cerca ya te digo dos, cuatro ocho cuadras de casa en Domínico sí, sí, sí sí, de hecho encima fue al lado del palo fue raro sí, es una cosa rara así cabezón desde el costadito o bar si, no lo vamos a matar bueno, pero gracias a él a mí me dieron el apodo sí, estoy agradecido al Pony Allegue al cabezón Allegue el Pony sí, se nos está yendo el programa está bárbaro la charla es para preguntar un montón de otras de otras cosas pero repetimos nuevamente las redes sociales como te encontramos arroba arroba pal fondo como si fuese pal fondo que hay lugar contesto yo contesto todos los mensajes acepto todos los pedidos cuando me pide la gente yo no te sigo, ¿no? no sé sí, no creo que no no sos tan importante tampoco aparte siempre reconozco no es tan divertida la cuenta o sea, vas a ver paradas que se solucionan no es que te voy a hacer reír no te voy a... no pero bueno la gente apoya y siempre hay unos fanáticos el Raymond que está escuchando me dijo que me iba a escuchar y así miles hay gente también que es fanática de colectivos sí, sí hay una cultura muy grande claro, es enorme o sea, hay gente yo, bueno, entiendo que porque el chofer es apasionado de lo suyo le encanta pero hay gente que no maneja un colectivo ni maneja o mujeres y hombres que aman los colectivos y tienen su línea predilecta como los equipos de fútbol ¿viste? porque aparte en Twitter también es para el fondo no, aplauso pero ahí no ahí soy silencioso estoy de mí no, de hecho las líneas de colectivos para creo que no sé si ahora porque quizás la vida ahora es distinta pero para quienes tenemos unos cuantos años formó parte también de nuestra vida claro la línea de colectivo y de hecho yo que escribí un libro hablo del colectivo hablo que me tomaba el 24 el 24 va de Avellaneda a Villa del Parque me transformé en el erudito de saber los colectivos de saber la línea de saber la línea de colectivo y quienes somos del conurbano nosotros tenemos yo siempre digo que cuanto más lejos nos vamos en el conurbano más números tiene el colectivo ¿qué te tomaste? el 974 ¡ay qué miedo! ya van a llegar a mil ¿a dónde? ¿a dónde te lleva? y yo cada tanto ¿me hiciste de acuerdo? cada tanto lo que hacía era sacar una foto a la parada del colectivo en la calle Maipú ahí en Avellaneda donde para el 24 que es el número más tranquilo arrancamos 178 271 el 293 y te empezás a sumar y pasan los mil 373 y cuanto más número más alto más lejos y más en Avellaneda es un municipio que dentro de todo están las paradas bien puestas están bien te iba a preguntar yo soy de Avellaneda soy de Domínico viste que tienen no son las mejores diseñadas no es que se ven mucho pero la mayoría están pasás a la NU nada y a mí me da voy a confesar algo antes de mismo que me da mucha vergüenza a veces viste que a veces el colectivo a veces es turro es turro porque vos te moviste como los diseñadores también te moviste 15 centímetros de la parada y no te para el hijo después te hace así como diciendo no, no te hacen la parada y hay veces que viene otro de atrás y baja en el lugar que no es la parada y cuando sí y a veces me pasó hace poquito hace poquito me da mucha vergüenza cuando no me para el colectivo me da muchísima vergüenza me da muchísima vergüenza es una conexión con la infancia y los rechazos que tuviste en la infancia y después queda a la madrina porque no es que pasa de sacar seguido son dos metros y un metro de brazo y el colectivo que sigue largo entonces me pasó el otro día que fui a Puerto Madero y me tenía que volver en el 20 no, me quería tomar el 93 que termina la estación de ahí de Avellaneda y y recorrí esa cuadra que la había recorrido un montón de veces porque hacía radio cerquita hacía radio y no encontré la parada y no me acordaba y digo ¿dónde carajo está la parada? del 93 y hasta que no vino el 93 y alguien levantó el bracito y no paró no me acerqué y no estaba en la parada del 93 para que no te rechace eso y la otra vez que me pasó también en otra parada y como no encontré la parada me tomé otro colectivo que sabía que paraba ahí y me tuve que tomar dos y te acordás por la vergüenza de que no te pongo un boludo y si no vas a preguntar a algún lado no, tampoco no, aparte hasta Google se confunde claro Google a veces que te dice que para y no para bueno Diego una vez más repetirnos las redes arroba pa'l fondo arroba pa'l fondo y los recibiré con amor gracias gracias por venir no, gracias a usted para mí todo lo que sea Racing es un sueño conocerte es una hora ese no está me estás queriendo decir algo ese no sí, porque empieza un programa nuevo que tenemos la semana que viene que se llama La Última Palabra conducido por Gonzalo Escobar exacto lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 La Última Palabra y trata de La Vuelta a Casa con buena música información así que para disfrutar cuando volvés a casa a trabajar estudiar escuchás La Última Palabra dijeron entonces días lunes miércoles y viernes de 15 a 18 perdón de 17 a 18 para, para, para vamos para lo había dicho bien la primera vez nos vamos a pasar un minuto perdón nos vamos a pasar un minuto pero pará no, no, no recordemos que lo estamos diciendo de memoria no tenemos ni un papelito nada ¿qué pasa con la producción? ¿qué pasa con la producción? ¿no tenemos producción? ¿un programa? jugamos todos con la memoria pero no tenemos un productor acá nosotros ¿dónde está? ah mirá estaba ahí no lo había visto entonces bueno vamos de vuelta acá está mirá el productor no lo voy a hacer lo voy a hacer sin mirar Gonzalo Escobar arranca la semana que viene el próximo miércoles con todo con su nuevo programa próximo miércoles 17 de agosto la última palabra los lunes miércoles y viernes de 17 a 18 por la radio municipal de Florencio Varela ahora sí y no arranca el lunes porque el lunes es feriado feriado muy bien bueno gracias Diego gracias Laura gracias Néstor por suerte no vino Marta va a venir recargada la semana que viene te quiero ver y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo miércoles aquí a las 15 horas en la radio municipal de Florencio Varela haciendo otro carentes el miércoles chau gracias por acompañar 9 radio municipal